Hoy hemos llegado a Civitavecchia. No sé si vamos a ir a Roma, que está como una hora y pico en transporte público, porque más que nada las niñas no sé si van a aguantar. Vamos a ver qué ocurre. Hemos decidido ir con toda la calma del mundo. Seguramente no vamos a Roma. Mira un barco pirata. Toda la gente está arriba. Hoy vamos a ver qué hay en Civitavecchia. No creo que vayamos a Roma en esta hora, pero nunca se sabe. Nuevamente tenemos autobuses lanzaderas que nos llevan a la ciudad, que estaremos como a dos kilómetros o tres. Civitavecchia. Nada más salir del crucero nos han ofrecido tours para ir a Roma, que está a una hora y pico y claro, somos seis, nos llegaron a cobrar 400 euros el más barato y hemos dicho no. Nos quedamos en Civitavecchia. Cogemos el autobús este y vamos a conocer un poco por aquí. Y lo que estamos viendo hasta ahora, que supongo que es normal porque es por donde no llega el bus turístico. Es todo para Girilandia, total. Era de emergencia, que nos moríamos de calor. Hemos comprado agua. Aquí el agua está a un euro y medio, no a tres como en Nápoles. Vamos a hacer una fotito con este paisaje. Civitavecchia. El agua está calentita. Lo que pasa es que mira que es suelo. Esto no es las playas. Ya volvemos al barco. No sé qué hora es, pero es súper pronto. La una y cuarto. Da tiempo de volver a comer. Ya hemos dado la vuelta en el bus turístico y vamos a comer en el barco y a pasar la tarde del vacío. Si no te comas el autobús, ¿eh? ¿Ves? ¿Pero como cuando te comas? ¿Ves? Turismo desde el autobús. Y hace mucho que no comas personas. Ya estamos volviendo. No me digas que te... Bueno, me van a perdonar la ignorancia, pero acabo de descubrir el daiquiri de fresa. ¡Buenísimo! Hoy vamos a hacer la prueba. Dejamos las toallas allí, vamos a comer, a ver si continúan ahí nuestras toallas, que tenemos la idea en la cabeza de que todo el mundo hace lo mismo. Deja las toallas allí, se va a hacer sus cosas y luego tiene su sitio ahí esperando. Las toallas están bien en su sitio, no lo vas a robar conmigo. Lo que pasa es que después de comer no apetece toallas, apetece irte a dormir. Así que vamos a dormir. Hemos ido a recoger las toallas para no tener tanta concha de dejar las cosas ahí. Hoy hemos venido a cenar otra vez al restaurante para niños. Vamos a pasar de ir al restaurante que tenemos reservado, porque no nos entra mucha comida. Aún así, mira. ¡Diversión para niños! ¡Bailan de pena! 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 ¡Ajue! Hemos venido una hora y pico antes del espectáculo en el Coliseo, que hoy hay malabares y cosas así. Y está llenísimo. Pero tenemos a los niños allí. Los hemos colado. Y nosotros estamos aquí de lejos. Mira, ahí están Ahí, delante De verdad nos habíamos sentado En el suelo delante Y ahí encontraron un sitio Aquí probando bebidas de fresa sin alcohol ¿Qué tal? ¿Cómo se llamaba esto? El espectáculo Tenemos a los niños flipando por ahí Están coladas ahí delante, perfecto Estamos por aquí detrás Perdón Estas Cosas se ven también en la pantalla Para que no tenemos sitio delante Se ven por las delante Acabo de pedragar el durante dos minutos El tío en lugar de ir a un baño Que era el más cercano Se ha ido a otro baño Hasta que lo hemos encontrado Hemos movido todo el mundo Ya todo el mundo lo conoce a Gael A seguir con la bebesión Y haciendo algo tan sencillo Como mirar la carta por internet Hemos descubierto el Costa Dreams Que es por ahí Acabamos la noche con Krebs Espera, mañana en Génova Lo mismo de todos los días Una vuelta por toda Génova Y venimos a disfrutar del cruce de la piscina Y de los jacuzzi Porque hasta hoy Días 4 No me metieron ¿Por qué? Porque está todo repleto Lleno de fe No, y porque ellos no quieren ir a la piscina fría Porque no les dejan entrar tampoco Y no quieren ir a la piscina fría Que la piscina delante del jacuzzi es fría Llora